¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¡Buenos días! ¿Eres linuxero? ¿Te gustan los podcasts sobre GeneoLinux y Software Libre? Entonces, este anuncio es para ti. Prepárate porque el 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora española, Gran Maratón Linuxero. Con la participación de referentes del podcasting y el software libre de Habla Hispana. No lo olvides, Maratón Linuxero, el 3 de septiembre a la hora 3 de la tarde, España. GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, arroba Maratón Linuxero. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Partía tirando anoche, ¿no? Según entiendo. Y bastante bien, un poquito nublado el día, pero muy fresco, muy rico. A diferencia de... Muy fresco, muy fresco. Madre mía, qué envidia le tengo ahora mismo. La envidia me corroe. Estoy sudando, estoy sudando los 7 mandamientos. No sé si... Bueno, eran 10, ¿no? Me parece. Estoy sudando los 10 mandamientos. Bueno, pues nada, amigos, amigos y amigas, amigos y amigas que también nos escuchan, amigas, nuevamente nos encontramos aquí el amigo Richie, el amigo Ricardo por México y yo por España, en otro programa para Salmarejo Geek Podcast. ¿Qué me han dicho? Me han dicho, dice, cuando comiences tu podcast es muy bueno para situar a la gente, decir el nombre del podcast, que en este caso sería Salmarejo Geek, y el número de programa, si la gente se va situando. Y digo, ah, mira, buena idea. Yo muchas veces no lo digo. Algunas veces pongo a Matías, que me lo dice por mí, pero no dice el episodio. Entonces me voy a buscar, porque yo no sé por qué episodio voy. Salmarejo Geek Podcast, abro mi podcast chat. A ver, este sería el episodio número 145 de Salmarejo Geek. Hombre, si hayas tenido tiempo para grabar, Yuyo. Sí, pero también te digo que antes de este tuve otros podcasts, que ya algunos cerrados, otros abandonados, otros siguen, así que el número es más grande, pero en este en concreto sería 145. Pues perfecto. Vamos al 145. A ver, en esta ocasión, ¿de qué vamos a charlar, Yuyo? Y bueno, vamos a ver. Resulta, hoy le doy el cable, perdón. Resulta que no me acostumbro a esta jirafa que me he comprado a la barata. Un poquito mejor. Resulta que, al igual que tú, o mejor dicho, al igual que yo, tú también tienes una mesa de mezclas, ¿no? Así es, Yuyo. Una bonita Yamaha AG03, que tengo que decir que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Pues la misma que tengo en este mismo momento, estamos en Yamaha AG03, así que bueno, he recibido unos cuantos mensajes por Telegram de compañeros y me ha preguntado, aquí cito el último, del amigo Eduardo, que me hace una pregunta. Eduardo también es un usuario de Geniolinos como nosotros y quiere comprarse, quiere meterse en el mundillo del podcasting, de la radio, de la música. Y me mandó un privado por Telegram y me dijo, ¿qué sería mejor, una interfaz de audio solamente o una mesa de mezclas con salida USB? A salida de entrada USB, se supone, porque me preguntó también por la escala de Focusrite. Y entonces, aquí ya, él me sigue, yo le respondí, y me sigue preguntando, dice, ¿es para algo básico, voz, algún instrumento? Y tal vez, después, montar una radio online. Entonces, ya le contesté, yo, bueno, te puedo contestar en un audio, en un episodio de Sombrejo Geek, y ahí ya te resolvemos las dudas. Y para eso, te he hecho llamar. ¿Qué te parece? No, hombre, me parece interesante, sobre todo porque pasé por esa misma duda de que sería mejor si una interfaz, una mezcladora. Y bueno, ahora sí que a ver si a partir de la experiencia, digo, creo que aquí no habría una recomendación única. Pero bueno, a partir de la experiencia que hemos tenido, pues a ver si le sirve de algo al compañero Eduardo. Esto que podamos comentar el día de hoy. Exacto, estamos hablando a nivel básico, ¿no? A nivel de usuario como nosotros. Nada profesional, no se va a montar un estudio, simplemente en su casa, con su PC, igual que estamos nosotros. Y bueno, enfocado también al tema de la pequeñita radio online, si es del caso, la música, si toca alguna guitarra. Ya que pensar que tiene que tener entrada de guitarra, ir y para voz, entrada de micro. Pero ya a mínimo necesitaría una mesa de mezclas. Una interfaz de audio, una mesa de mezclas, perdón, con dos entradas. Estas típicas que tienen para entrada de micro y también sirve para entrada de guitarra, que no sé ahora exactamente cómo se llama, ¿no? Sí, las de Yaglas, de un cuarto, si me acuerdo. Exacto. Bueno, es como las grandotas, vaya, de plug grandote. De un cuarto, exactamente. Entonces, hay que diferenciar. ¿Qué es una interfaz de audio? Una interfaz de audio es como una... Una interfaz de audio, perdón, como estoy esta tarde. Es como una tarjeta de audio, pero profesional. La cual se viene con una serie de componentes profesionales diferentes a lo que trae una tarjeta normal y corriente. Aparte de la placa base de un ordenador portátil, de una placa base que compramos nosotros aparte, etc. Es una tarjeta de audio profesional con compresores, con no sé qué, con no sé cuánto. Y que te va a dar un sonido, pues, digamos, calidad, ¿cómo decirlo? Bestial, ¿no? Pues las actuales se mueven en torno a... Vamos a ver su libro por aquí, que ya no recuerdo. 192 kHz, 48 bits. Y bueno, y tanto para la entrada como para la salida, pues el sonido, el sonido por así decirlo, difiere mucho al sonido convencional de un aparato, de un electrodoméstico como normal y corriente. ¿Y qué es una mesa de mezclas? Pues es, las actuales mesas de mezcla, sobre todo las que tienen entrada y salida USB, pues tienen esto prácticamente, es decir, que son también, sirven de interfaz de audio y la ventaja de, además, poder enchufarle cosas aparte para que la mezclen. Entonces, de ahí el tema de mesa de mezcla, la palabra en sí, propiamente, mesa de mezcla. Ya habría que ver, ya habría que ver en qué condiciones nos conviene una cosa o en qué condiciones nos convendría otra cosa, siempre centrándonos en el aspecto del compañero, que es para algo, pues eso, voz, música y para una pequeñita radio online. Entonces, vamos a ver, intentar dilucidar o intentar, más o menos, para que no haga tampoco un desembolso que no le merezca, y sino que se gaste lo justo en una cosa que le vaya a servir, pues, para lo que él quiere, ¿no? No, definitivamente, Yoyo, y es que, pues, bien dices, ¿no? Lo que son los equipos que normalmente utilizamos hoy día para grabar, para evitar nuestras, pues, nuestras grabaciones, nuestros peninos ahí en voz, en música, en lo que quieras, pues, una computadora, pues, tendrá sus entradas de audio y lo que quieras, pero la calidad de audio siempre va a ser inferior. Entonces, puede no ser el resultado que tú estés esperando, quizá para una llamada por Skype, como, bueno, ahorita no estamos en Skype, sino en Discord, pero en este tipo de aplicaciones, bueno, quizá no necesites más, ¿no? Pero ya en el momento en el que tú quieres darle más presencia a la voz y hacerla protagonista y no solo un elemento para comunicar con otra persona y a distancia, entonces, si ya necesitas darle, pues, un poquito más de inversión a esto para, pues, sacarle el mayor provecho. Entonces, ahí es donde entran las interfaces, las mezcladoras, que, bueno, un poco en esta idea que tú dabas, yo las veo así más como lo mismo, me refiero a ese intermedio en el cual tú puedes conectar otro tipo de micrófonos y, bueno, de ahí mandarlos directo a lo que es tu computadora y en el programa en el que te acomodes para hacer la grabación y la edición, la diferencia entre, pues, básicamente lo que es la mezcladora y la interfase es que la interfase, pues, nada más va a ser esto, va a ser recibir lo que es un canal de audio, lo que sería tu voz, y posiblemente una entrada secundaria en la cual puedes meter una guitarra o quizá un segundo micrófono, pero nada más. La ventaja de la mezcladora es de que, además de poder hacer esto, podrías incluir otros canales adicionales de audio. Pensemos que ahorita estamos nosotros platicando y podríamos tener inclusive también una musiquita por ahí de fondo que podría estar acompañando esto que estamos haciendo. Entonces, ya se van necesitando más canales y en la medida en la que yo voy metiendo estos canales, obviamente no todos van a sonar igual. Quizá alguno necesite ecualizarlo, quizá alguno necesite ponerle más volumen o quitarle volumen a algún otro y es entonces ahí donde la mezcladora es donde va a brillar porque permite manejar cada uno de estos canales de manera independiente y entonces ya ajustarlos de acuerdo a las necesidades que yo tengo. Entonces, ahí digamos sería la principal diferencia entre una y otra. Bueno, antes que dijiste lo de también lo de conectar dos micrófonos, porque si adquiere para, alquiere, me decía para voz y para, a ver si lo veo por aquí, no recuerdo. Para voz y para un instrumento ya si necesariamente necesita, si es una interfaz o una mesa, con mínimo dos, porque también sabemos que hay algunas interfaces que tienen solamente un micrófono y no tiene nada más. Por ejemplo, la Yamaha nuestra tiene solamente para un micrófono XLR o llamado Canon, pero tiene también una entrada de guitarra de jack de un cuarto y al mismo tiempo, al mismo tiempo también tiene para un teclado, es decir, tiene micrófono, guitarra, teclado y tiene un conector normal de mini jack para conectar, por ejemplo, un teléfono móvil para recoger la salida del audio de ese teléfono móvil o una Game Boy de esta, no sé ahora cómo es el término genérico, una videoconsola, para meterle por ahí cualquier otra cosa o, si quieres, desde un ordenador portátil, la salida de audio con un mini jack, mini jack, le metes en la mesa y haces la mezcla de todo eso. Nosotros bien podíamos, como tú has dicho antes, tener, estar hablando al mismo tiempo y por la entrada auxiliar de mini jack, tener, por ejemplo, un teléfono móvil conectado controlando el volumen del teléfono móvil con la musiquita bajita para que al mismo tiempo, ya en la grabación, tuviéramos una musiquita de fondo que nos vaya acolchando nuestras voces y luego no tenemos que meterla en postproducción. Pero entonces... Y además, de hecho, perdón, yo, este otro elemento que me faltó también comentar es de que tanto interfaces como mezcladoras, creo que en ambos está esa posibilidad de lo que son los puertos MIDI, entonces ya si tú también te dedicas o quieres dedicarte a la producción musical y conectas estos tecladitos pequeños que hay por ahí con los cuales puedes, pues vaya, abocarte a lo que es la producción en sí, entonces ya sería otro tipo de elemento adicional que también podría utilizarse dentro de una misma interfase, dentro de una misma mezcladora. Obviamente ahí ya dependerá, vuelvo, del interés, de la inquietud que, pues, Eduardo o quien sea, no pudiera tener respecto a lo que quiera hacer en cuestión de audio. Exactamente, exactamente, porque si hablamos, nos centramos a lo que él dice para algo sencillo, bastaría con una mezcladora o con una interfase de audio, con una mesa de mezclas, mínimo dos entradas y ya está. Pero, por supuesto, las hay mucho más altas, con entradas para 4, 5, 6, 7, 8 micrófonos, entradas de línea, 17, 20, 30 entradas de línea. Por ejemplo, por si tú quieres tener un micrófono, un instrumento, una guitarra, teclado, quieres meter una llamada telefónica, quieres meter otra fuente de audio distinta, que no sea por USB estamos hablando, sino la mesa de mezcla pura y dura, que no dependa del ordenador, pues, ya sería, ya para algo profesional, ¿no? Pero para un PC que estamos hablando, como me preguntó el amigo Ricardo, que tenga salida USB, para algo personal, instrumento voz y quizás una pequeñita radio online, pues, entonces, ya tendríamos que ir sopesando. ¿Se puede hacer, se puede hacer grabar tu voz y un instrumento al mismo tiempo con una interfase de audio? Pues, sí. Por ejemplo, con la Scarlett, que yo tengo 2 y 2, o con la que tiene el amigo Juan Febles, una Euphoria 202 HD, creo que es de Behringer. Exactamente. Entonces, eso te cubriría la necesidad, es decir, tener tu entrada de micrófono, tener tu entrada de instrumento, y, bueno, todo lo más para monitorizarte y tus salidas de audio, por si quieres conectar unos monitores, unos altavoces externos, o bien quieres escucharlo por el ordenador a través de la interfaz de audio. Para luego hacer una radio online, se puede hacer con una interfaz que necesites una mesa de mezclas también. La puedes hacer a través de software, es decir, programas como BAT, en Linux y similares, y en Macos y en Windows hay otros distintos, ¿no? Pues, entonces ya dependería, pienso yo, que tendría que sopesar, que tendría que pensar para cuánto tiempo quiere esto también, y si quiere ampliar, de momento al dice voz, instrumento y pequeñita radio online, yo estoy por decir que interfaz de audio, pero también hay mezcladoras en el mismo rango de precio, prácticamente. ¿Tú cómo ves? Pues, es que ese es el pequeño dilema. Por ejemplo, tú, porque cuando tú te compraste la tuya, también estuvimos hablando largo y tendido en el grupo de teledas, ¿qué te inclinó al final por la Yamaha AG-03, sino por una Euphoria 202, o por una Scarlett, o por una interfaz simplemente? Yo creo que más bien, bueno, no, no creo, o sea, por lo que fue realmente es la posibilidad de meter más audio. Digo, aquí yo sé que tengo la cuestión de poder meter un segundo, ¿cómo se llama? El tecladito. El tecladito, el teclado, la guitarra, ¿no? Pero yo no toco la guitarra, ¿no? Entonces, pues, ¿esto para qué sirve? Muy mal hecho, muy mal hecho, porque la guitarra, si tocara la guitarra, conquistaría a las mujeres. Pudiera ser, pero pues mira, así como todo, dudo, dudo. Irías, clavelito, clavelito de mi corazón. Luego, teclado, la misma situación, o sea, digo, pues esto para qué lo quiero, ¿no? Pero precisamente tengo la posibilidad de meter, por ejemplo, audios, que aunque, bueno, no hago producción musical así profesional, de vez en cuando también ahí ando juguetando, por ejemplo, en Linux con Linux Multimedia Studio. Luego también ahí estoy haciendo ahí algunos composiciones ahí pequeñitas. y pues las puedo meter para tener ahí un audio de fondo o meto, a lo mejor, que se te ocurra, ahorita puedo tener el móvil, conectar ahí música llamando, por ejemplo. Y ahorita la podría poner y estarla escuchando, ¿no? Entonces, a mí me convenció por esta parte de las posibilidades, pero también por esto que hemos estado haciendo. Me refiero, si yo quisiera grabar un podcast, por ejemplo, bueno, pues lo hago yo solito y ahí queda, ¿no? Lo puedo editar fácilmente desde la comodidad de mi casa. Pero si queremos hacer este tipo de conversaciones, este tipo de entrevistas, este tipo de encuentros, ahí ya va requiriendo otro tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, ves que esta mezcladora da la posibilidad del modo loopback, que, pues, tiene ciertas fallitas, ¿no?, en cuestión de la integración con Linux. Pero, pues mira, yo en este momento la tengo con modo loopback. De hecho, ahorita estoy grabando yo mismo esta charla, cosa que de otra manera podría complicarse un poco, ¿no? Aquí tendrías que explicar para la gente que es el modo loopback, que parece ser cosa de Yamaha solamente, ¿no? ¿Qué significa el modo loopback? Pues no sé si sea exclusivo de Yamaha, pero pensemos que así sea, o al menos así lo llaman ellos, que es básicamente el poder estar yo grabando no solo lo que estoy, pues vaya, lo que yo estoy diciendo aquí delante del micrófono, sino que yo podría estar en este momento, ver qué te gusta, el navegador, ir a alguna página, YouTube o al lugar que se te ocurra, escuchar ahí alguna pequeña melodía, reproducirla en el ordenador, y esa funcionaría como otra entrada de audio. Entonces, ese modo loopback me graba tanto lo que está conectado a la mezcladora como lo que está sonando, reproduciendo dentro del ordenador. ¿Vía USB? Vía USB, en este caso sería tu voz, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es otra posibilidad que brinda. Entonces, realmente eso fue el extra que me llevó a decantarme por la mezcladora. Que en rango de precios, pues estaba básicamente lo mismo que te gusta un Scarlett, por ejemplo, ¿no? Digo, más menos, pero es un rango de precio de entrada muy accesible, ¿no? Dentro de lo que es. Sí, porque aunque nosotros siempre decimos Scarlett y Behringer, hay muchas más marcas, iguales MX Audio, etcétera, etcétera, pero las que mayormente nosotros hermanos nos hemos ido moviendo. En mi caso, me fui directo por la Scarlett y por Yamaha, pero nuestros demás compañeros como Paco y como Juan tienen Scarlett, y ahí lo tenéis perfectamente que calidad decir que, perdón, Scarlett, Behringer. Paco, Paco y Juan tienen los dos Behringer. Juan, una interfaz de audio, Euphoria 202 HD, que es prácticamente igual que la Scarlett de Focusrite, que dicen que los componentes son un poquito de manjalidad, pero bueno. Y Paco tiene concretamente una Zenit de Behringer, una 802 creo, y algo. No es el modelo exacto, pero bueno. Es una mesita también, pues, apañadita. Ahora, entonces, lo que tú dices, el modo Lubac, que lo hace de manera automática, que significa bucle, traducido aquí al idioma de Cervantes, lo que hace es mezclar la voz, la pista número uno. En el caso de nuestra Yamaha AG-013, pues lo que hace es mezclar la pista número uno de nuestra voz con todo el sonido que recojas del ordenador. Tú pones un reproductor de audio, lo recoge, lo mezclas y lo devuelves al ordenador para el programa de grabación o, por si quieres, emitirlo en un streaming. Puedes estar hablando al mismo tiempo y bajar de manera independiente el sonido de ese ordenador o la música, por ejemplo, de fondo que te pongas sin que altere el sonido de tu voz en la línea número uno del micrófono. Y todo esto luego ya lo tienes hecho en vivo y no tienes que agregarlo luego en producción, que es como hago yo mis directos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, además tiene la posibilidad de meter un teléfono móvil por la entrada auxiliar, meter, creo que por la entrada de guitarra también se puede meter un micrófono con conector jack de un cuarto, creo, un micrófono con entrada de línea, esto que se llama. Y bueno, y todo eso lo puedes mezclar y grabar. Entonces, si como dice él, si como dice el amigo Eduardo, quiere grabar su voz e instrumento y no quiere mezclar, simplemente grabarse él tocando la guitarra y cantando con su micrófono, pues una simple interfaz de audio de dos entradas, ejemplo de la 202 Euphoria, 202 HD de Behringer o la Scarlett 2 y 2, pues le vendría perfecto. Simplemente, un lado la guitarra, al cantando, y otro lado también el micrófono. También hay que tener en cuenta que luego el micrófono, aunque no sea de los caros, pero sí tiene que ser algo decente, que micrófonos decentes hay por poco dinero, porque si te vas a comprar una Scarlett, una Euphoria de Behringer, una Scarlett de Fokurray, y luego te vas a comprar un micrófono que le enchufes de los chinos, bueno, de los chinos viene prácticamente todo. Al decir de los chinos aquí en España, entendemos de esto que vende de cartón prácticamente, por mucho que tenga la mesa de audio esa calidad en esos componentes, también tiene que haber al menos una base sólida a la hora de recoger tu voz, es decir, en el propio micrófono. Sí, de hecho, bueno, yo a este poco me voy a promocionar yo, grabé un podcast precisamente hablando de micrófonos, de algunas diferencias que hay entre algunos micrófonos, con algunas muestras de los cacharros estos con los que cuento, y sobre todo, pues esto, o sea que te des cuenta de que no solo es pensar en la interfase, sino también, bueno, la interfase, la mezcladora, lo que sea que vayas a utilizar, sino también en el micrófono, porque si de nada te va a valer tener una buena interfase si no se compensa con la calidad que puedas obtener del micrófono, o lo mismo, pues tener un gran micrófono, pero una interfase, una mezcladora de muy baja calidad, que no te va a dar la potencia, que no te va a funcionar como corresponde, entonces pues tampoco le vas a sacar todo el partido que pudieras obtener. Exactamente, es decir, que tiene que ir en consonancia, tiene que ir en consonancia, una interfase de audio normalita, porque como dice el amigo Eduardo, es para algo básico, un micrófono también normalito, pero que no se pase de normalito hacia abajo, si se pasa de normalito un poquito hacia arriba no pasa nada, y bueno, luego con cualquier programa de grabación, ejemplo de Audacity, hay otros tantos, pues ahí no tendría ningún tipo de problema. Entonces, él dice, instrumento y tal vez después, es decir, voz, algún instrumento, y tal vez después, Radio Online. Al mismo tiempo también, al mismo tiempo puede usar, es decir, puede usar la mesa, no solo para sacar audio, sino para meter audio, de, ¿cómo es? A ver si recuerdo, porque Paco me ha explicado tantas variaciones, que ya me ha hecho, Paco Estrada me ha explicado tantas cosas, que ya me ha hecho un lío en la cabeza, de conectar, conectar, para meter dentro de tu PC, el audio, generado, es decir, enchufado en la mesa, generado en la mesa, la interfase de audio, para meterlo en el PC, convertirlo en digital, pero, porque claro, un micrófono XLR, por ejemplo, un micrófono XLR, ¿cómo se llama? Analógico, sonido analógico, y es la propia interfaz de audio, la propia mesa de mezclas, que lo convierte en digital, en señal digital. Y, y me estoy leando, Ricardo, sacame aquí, me estoy leando. No, es que, por ejemplo, bueno, yo no he llegado así, a todas esas explicaciones de Paco, yo lo explico más sencillo. Paco me leía. No, es que con Paco no se puede. Paco no se puede. No se puede. Estamos empezando, nos confunden, no nos conviene estar junto a Paco. El asunto está en que, por ejemplo, las diferencias aquí, o las ventajas del sonido análogo, del sonido digital, o estos procesos de captura. Por ejemplo, tú ahorita grabas tu voz, tú estás hablando, tienes una voz muy fea, ¿no? Quizá, ya después que te has grabado con tu voz fea, puedes editar tu audio, en, pues en algún programa, en la voz, así te lo que quieras, lo ecualizas, le pones más agudo, le pones más grave, lo que quieras, ¿no? Y es un proceso de edición posterior. En una mezcladora, la ventaja está en que, dependiendo del grado de complejidad de la mezcladora, podrías ahí realizar también este tipo de ajustes, meter algún otro efectito por ahí, ¿no? Que todos estos, digamos, se capturan de manera análoga, obtienes una muy buena calidad, pero después de esto, hay que convertirlos a un formato digital, que es con lo que, pues la computadora se entiende. Entonces, ahí habría que usar un intermedio, por ejemplo, podríamos decir, grabo desde una mezcladora, lo mando a una interfaz, ahí de la interfaz, pues lo mando a la computadora. Ahora sí. Y este sonido, pues me va a llegar con la mejor de las calidades posibles, que voy a tener, pero esto ya estamos hablando de, bueno, ya cuando quieres ponerte acá muy, muy guapo, eres muy tiquismiquis con la calidad del audio, bueno, pues entonces, no, si no, pues lo haces como ahorita lo estamos haciendo, ¿no? Exactamente. Hay quien graba incluso del propio teléfono, y le salen unas cosas tremendas, ¿eh? Tenemos el caso de Ángel de Wig, tenemos el caso cuando sale Paco de su laboratorio de mesas de mezcla, se sale a la calle con su teléfono móvil, su micro lavalier, es decir, que hay quien graba con teléfonos móviles y le sale auténticas maravillas, pero que decir que, que también hay que, no sé, ponerte, te tiene que gustar esto, engancharte, y ir haciendo pruebas, así me escucho mejor, de esta manera, y ahora me grabo con esta, de esta forma, etcétera, 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 y realmente, pues, con una mesa de mezclas normalita, para el caso que nos pregunta el compañero, para algo básico, y con una interfaz de audio, las dos cosas, las dos cosas estaré cubiertas, pero yo, si me la permites, yo le voy a aconsejar, que para lo que él quiere, le basta, le basta con una simple interfaz de audio, cuando digo simple, me refiero a interfaz, no que sea, no hablamos de la calidad, simplemente, la función, exactamente, exactamente, es decir, él quiere instrumento, él quiere cantar, como Camilo Sexto, que cantaba muy bien en sus tiempos, cuando decía que yo, siempre me voy a enamorar de quien de mí, no se enamora, y ya no puedo más, pues, él quiere cantar, y quiere tocar a la guitarra, o cualquier otro instrumento, que le pueda enchufar, al, 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 bueno, guitarra, en este caso, si es una interfaz de audio, no, no me ha especificado, no me ha especificado instrumento concreto, yo supongo que es una guitarra, pues, simplemente, él ha interfaz de audio, conecta su, su, su micrófono, en otro lado, conecta su, su, su guitarra, conecta la mesa de mezclas al, al ordenador, vía sube, y graba, esos dos canales, que puede, de manera independiente, ajustar niveles, y luego graba esa mezcla conjunta, en el programa de grabación, por ejemplo, en Audacity, puede grabar bien en estéreo, por si luego quiere, a lo mejor, separar esas pistas en Audacity, y tratarla de manera independiente, o bien, lo puede grabar en, en mono, como quiera, si cree que hay suficiente calidad, como para luego no trabajar, el audio en postproducción, se puede grabar con ese instrumento, y con la guitarra, y con el micrófono, que luego quiere, una pequeñita radio online, como dice, pues, puede tener su micrófono enchufado, entre faudo y audio, un, un programa que recoja, la señal, de audio, para mandar la vía streaming, a su radio online, cualquier, hay muchos servicios de radio online, en internet gratuitos, y a través de un reproductor de audio, puede ir poniendo una musiquita de fondo, y si quiere hablar, va bajando el propio volumen de la música, desde el propio reproductor, también, se puede hacer así, perfectamente con una interfaz de audio, si es que realmente, hay, digamos, hay muchas maneras de llegar a lo mismo, no, obviamente, como esto que digo, no, si una mezcladora, por ejemplo, te permite ecualizarte, bueno, te vas a ahorrar, el trabajo de hacerlo ya, posteriormente, no, pero igual lo podrías hacer, sin un, una mezcladora, que tuviera esta funcionalidad, de ecualizador, de ajustar de graves medios agudos, podrías inclusive funcionar, o sea, realmente, no es que sea requisito, lo que sea, no, lo debes de tener, sí o sí, simplemente es de acuerdo a, a lo que vas haciendo, y, y lo mismo, no, como, como decías hace rato, lo que es mucho el estilo de, del que habla, no, como alguien podrá sentirse cómodo, grabando desde su casa, solo, y, y, y sin ruidos, ni nada, habrá quienes serán, eh, funcionarán, muy a gusto, yendo a una cafetería, y a grabar, y, que se estén escuchando ahí de fondo, las conversaciones, y, el choque de pasos, que sea, en otro lugar, no, o sea, allá depende mucho del estilo, de lo que te gusta, de lo que quieres, entonces, ya dependerá mucho, de, de, de estos elementos, pero, como dices, de, de entrada, una interfase, sería más que suficiente, pero, también aquí yo meto un poco, la cizaña, un poco la intriga, de que, si te gusta, vas a querer más, entonces, ahí sí, es una, una decisión, digamos, que debes de pensar, no solo en, en el, de comprar, sino en el que quieres, o en qué estás dispuesto a hacer, porque si te gusta, entonces, si vas a empezar, a, a invertir más, a querer más, a, a decir, bueno, yo tengo un micrófono de estos, ahora quiero uno de otro, entonces, esto es algo que te digo, puede volverse muy adictivo, y, y son inversiones, eh, bueno, si te gustan, bueno, pues las aceptas, pero si no, son, son pesadas, ¿no? Entonces, este, debieres de tenerlo también eso muy en cuenta. Pues, exactamente, es eso, es que no hay otra, otra cosa, eh, también si te tiras por una interfaz, por una, perdón, por una mesa de mezclas, o mezcladora, como se dice por allí, pues asegurarse que también sea propiamente, propiamente interfaz de audio, ¿no? Que sea, eh, mesa de mezclas e interfaz de audio, es decir, que es como, el mismo componente, que la propia interfaz de audio, por separado, y al mismo tiempo, pues tiene la opción de mezclar. También, otra cosa que me preguntaba, era por la compatibilidad con Linux. En mi caso, ya se lo comenté por, por Telegram, con la, con la, eh, Scarlett, sí, he tenido que en algunos kernel, no me iba a fina. A ti te ha hecho ahora unos raritos, te ha ralentizado el audio, te ha hecho un par de veces, un par de segundos, lo que nos pasaban en aquellos tiempos en el módulo U, te lo acaba de hacer. Y, y bueno, y dependiendo de la versión del kernel, sí es cierto que a veces me ha fallado, y dependiendo de la distribución, y hasta del propio entorno de escritorio. Ojo, porque el otro día, hablando con Ernesto, y con, y con, eh, Víctor, pues en Antargos Genome, había un ruido muy grande, en recepción, me escuchaban bien, pero yo ahora lo recibía con ruido, y me cambié a KD Neon, con KD Plasma, y se escuchaba perfectamente. Y usando Mumble, en ambos casos, es decir, que no sé qué pasó. A lo mejor, mmm, hay un problemilla, y luego, reinicias, y no, y ya no existe ese problema, porque Linus es muy caprichoso, a lo mejor se ha quedado un, un módulo del kernel que no ha cargado bien, o que no ha cargado, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Y, y si por, por mi experiencia, la Focus Race iba bien en Linus, sobre todo en los últimos kernels, y, y según vemos a Juan, y según estamos viendo a Paco, la Behringer, pues también parece que va, perfectamente en Linus. Sí, definitivamente, y si lo que es una, una interfase, digamos, por cuestión de compatibilidad, creo que sería lo ideal, me refiero porque, es más fácil que funcione en sí o sí, con, con Linus, ya cuando te metes en, en, en mezcladoras que, pues tienen funcionamientos un poco más complejos, ahí es donde se va a percibir más esto que mencionas, ¿no? Claro, pero tienes que, es que tienes que, así haga poco, cuando tú compras y miras todas las especificaciones, no pone absolutamente nada de Linus, nada, nada, por lo menos todo lo que yo conozco, es decir, pone compatible con Windows a partir de 7 hasta el día, ejemplo, y Maco se enchufa y listo, que no hace falta drivers, y Windows tiene su propio driver, si tienes la seguridad, de que te va a funcionar, porque te vas a su página web, te vas a los drivers, y los instalas con un punto S, y ya está, pero, no hay, por lo menos en el caso de, de Yamaha, no pone nada de Linux, en el caso de Behringer, no lo sé, pero también es, es enchufar y listo, y funciona, gracias a la compatibilidad del señor Torvald, que nos provee en el kernel, de, para que funcionen todos estos aparatos, pero que, entonces, hay que tirar, pienso yo que, yo siempre que me compro algo, un aparato de hardware, es una costumbre que tengo, pongo en Google, no sé qué, más, el signo más, y Linux, y me salen miles de resultados, y me tiro a lo mejor, 5, 10, 15, 20 minutos, 30, el tiempo que haga falta, voy viendo foros, donde van comentando, en español, en inglés, etc, página web, y siempre hay que tener, eso sí, un poquito de curiosidad, por buscar, antes de comprarte cualquier cosa, ya no solo hardware de sonido, con la gráfica pasa solamente igual, si te vas a comprar una tarjeta Nvidia X modelo, o una tarjeta MDX modelo, pues hacer una búsqueda, antes en Google, para, para tantear el terreno, y que no vayas luego, a llevarte una, que yo me he pasado, con pinchos USB, wifi, que me he pasado, que me lo he comprado, y lo tengo todavía dentro de la caja, porque no me sirve, ningún tipo, ningún tipo de, de, de carne, aún poniendo dentro de la caja Linux, que eso es lo más grave, si no, y es que, digo, en caso del Scarlett, en concreto, que bueno, tú me dices que si funciona, no, bueno, lo he visto, no, pero me refiero, yo no sé si propiamente, en la página de, de, de Focorite, este, diga, no, compatible con Linux, creo que tampoco hay, no, en los foros, en los foros, sí, sí, entonces, a lo que voy, es de que, aunque, digamos, a lo mejor, tú dices, bueno, quiero tal, tal equipo, puedes ir a la página, y difícilmente, te vas a encontrar, que te digan, compatible con Linux, o sea, esa información, no la vas a encontrar ahí, directo, a donde tienes que ir, es a foros, y ahorita, no sé, estoy, me vino, lo que es esta página, muy buena, por cierto, lo que es Hispasonic, que tiene tutoriales, y demás cuestiones, pero también, hay muchas personas, que comentan estas cuestiones, no, de bueno, y qué onda con Linux, no, esto me funciona con Linux, sí o no, y ahí te vas a encontrar, no, las, pues ahora sí, que las experiencias, las buenas y las malas, que han tenido los usuarios, entonces, ahí sí es un lugar, al que deberías de, de acudir directamente, y no tanto en sí, a, a digamos, a las páginas, de los dispositivos en sí, que estés consiguiendo, sino directamente, a lo que son foros, porque realmente, es donde vas a encontrar, la, la mejor de las orientaciones, para saber, si son compatibles, o no, quizá las calidades, sean muy buenas, pero si no son compatibles, pues de nada, también te van a valer, entonces, ahí sí, este, pues a googlear un rato, a navegar un rato, y, y hacerle un poco de, de caso a lo que son los, los que ya han pasado, por, por esos este, entuertos. Por los que ya han puesto, para ir a la marca, en el foro de, por eso, este va a guiar bastante, así que, que bueno, que sí, que hay que mirar, cualquier marca, decente, estamos hablando, de marcas como Beringar, que son, tienen gama bajita, pero también media, también alta, que están ya tratadas, mucho tiempo, y, y escucha, les, cualquier cosa, información de, de Beringar en la red, y tiene ahí, pues, tiene su reputación, el Focusrite, también se dice, que es de la, de las mejores, hasta el propio, hasta el propio, este chico norteamericano, que nos gusta ver, que hace review de micrófonos, y de aparatos, podcast stage, pues este, a lo mejor, como se llama, sí, podcast stage, o algo así, podcast stage, uno de sus últimos vídeos, precisamente, uno de sus últimos vídeos, precisamente, es de las caras de 2 y 2, de la, de la Focusrite, y la pone por las nubes, porque yo, en la descripción de vídeo, la copio, la pego en Google Translator, y, y por eso lo sé, y, bueno, aunque tampoco nunca menciona, si es compatible con Linux, no, no, él usa macos, y, bueno, para eso saque el sistema universal, que funciona con todas macos, y que sin necesidad, de hacer nada especial, y bueno, Windows tiene su driver, y Linux, nadie te dice nada, pero, a lo que yo iba al principio, ¿no?, que cualquier marca conocida, Focorray, Scarlett, MX Audio, y alguna más, cualquier marca conocida, te va a servir en Linux, aunque no ponga nada, ¿no?, pero, no obstante, no obstante, no está de mal, hacer antes una búsqueda en Google, o en cualquier otro, en buscador, sobre el producto que quieres comprar, y sobre el sistema operativo, que, que, que estás usando, otra opción también muy válida, y perfecta, es si ya conoces a alguien, que la está usando, como, como pasa con el amigo Eduardo, pues, acudir, vía Twitter, vía Telegram, o cualquier tipo de contacto, que tenga con él, oye, tú tienes esto, sí, pues, ¿cómo te va? Explíqueme, entonces, ya está, y por eso ha acudido a mí, estamos haciendo este episodio, pues, para aclarar, en este caso, si son compatibles con Linux, decimos que sí, que tanto Focorray, como Behringer, trabajan bien, no vamos a poner, buh, 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 por todo arriba, ni tampoco abajo, pero que trabajan bien, en Linux, y que, y que bueno, que cualquiera de las dos opciones, son válidas, y ahora ya falta, rematar con que, decirles si se compra, la interfaz de audio, simplemente mínimo, de dos entradas, porque quiere, instrumento y voz, entonces ya tiene que ser mínimo, una Euphoria 202, o una Scarlett 212, o si te compras una, pequeñita mesa de mezclas, que no hace falta, que sea grandota, con una G03, que está a un precio, más o menos asequible, con dos, con dos entradas de guitarra, y micrófono, e interfaz de adeno de tiempo, pues entonces ya faltaría, ya para rematar este audio, decirle ya, que se cante por un sitio, o por otro. Sí, 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 o sea, que ya, ya la elección, finalmente va a ser de, pues de Eduardo, y de quien lo escuche, y tenga esta misma inquietud, pues nada más que lo piensen, o sea, en cuestión de qué es lo que quieren, y bueno, no necesitan hacer una gran inversión, pero pues si no navegas, si no preguntas, pues tú puedes llevar una gran decepción, entonces ahí sí, la tarea es, pues, ir a foros, y ahí informarte más, que es donde más vas a encontrar, porque, aunque ahorita te digamos, tal o cual aparato, tal o cual dispositivo, no sé en dónde viva Eduardo, no sé de dónde sea, pero luego también es complicado, de encontrar determinados dispositivos, este, el comprarlos, no, Amazon no llega a todos lados, según entiendo, entonces, pues ahí también depende, este, depende, de lo que puedas conseguir, o sea, sobre lo que puedas conseguir, date una vuelta, date una tienda, ve lo que hay, y ya después, que lo que te haya buscado, pues entonces ya, a foros y demás, antes de hacer un, una mala inversión, mejor ahí sí, informarse primero. Yo por la forma de escribir, el que tiene, supongo que eres latino, cualquier pari latinoamericano, y bueno, no sé si existiera Amazon o no, en su país, y yo sí, yo le recomendaría, para comenzar, algo básico, una simple interfaz, una simple interfaz de audio, las Behringer, no es tan mal de precio, eso sí, dependiendo del país, puede variar, eso lo sabemos todos, y dependiendo de la plataforma, también donde la compras, si es tienda física, si es plataforma online, tenemos al amigo Juan Fables, que se ha comprado, la 202 HD Euphoria, de Behringer, una interfaz de audio, bastante coqueta, muy mona, la pones al lado del PC, y hasta presumes, ahí, con ella, que, ha dicho Neoranger, este, el amigo Neoranger, de Argentina, también hace poco, se compró una, sí, sí, exacto, exacto, Neoranger también, y un micro, no, no como un micro, por ejemplo, una TR-2100, un Shure SM58, un micro un poco más arregladito, en precio, pero que también funciona perfectamente, que no recuerdo, que de hecho, yo, yo, es el mismo que tengo yo, es un Samsung R21, ah mira, pues ya está, pues digo, no es un micrófono, de última generación, pero, pues creo que sirve, para lo que, estamos haciendo, pues ya está, entonces yo, mi consejo ya final, para ir terminando, yo le aconsejaría, como me ha dicho, para algo básico, que empiece, por algo básico, es decir, que no es que, valga barata, valga un precio, más o menos, no sé, dependiendo de cada país, y la plataforma donde la compré, pero con una simple interfaz de audio, que tenga dos entradas, para micro y para, y para, porque las entradas de micro, también sirve para una entrada de línea, de guitarra, ¿no? Es un jack, es un jack, y se mete. Voz, instrumento, y luego para radio online, perfectamente, puede usarlo, también con su micro de voz, con un reproductor, con un reproductor, de audio, en su PC, como está conectada a vía USB, es interfaz de audio, y ya está, inclusive, por una, por la entrada de una de las entradas, la entrada de guitarra, por ejemplo, puede sacar, de la torre del PC, o de un teléfono móvil, un mini jack, jack, un mini jack, pequeñito, o un jack grande, y meter por la segunda entrada, la música, para radio online, estamos hablando de, desde un dispositivo externo, como un teléfono móvil, o una consola, o eso, yo que sé, o cualquier otro aparato que él tenga. Para comenzar, para una cosa básica, como él dice, yo creo que una interfaz, le vendría, le vendría bien. Que si ya más adelante, en un futuro, quiere ir creciendo, pues bueno, pues ahí tiene el aprendizaje ese, de la primera máquina, de la primera interfaz de audio, y ya seguramente, según vaya él trabajando, se irá informando, e irá conociendo, como nos ha pasado a todos, ¿no? Que no, hemos empezado por algo básico, y hemos ido subiendo, 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 algunos se han comprado unas masas, que le superan, y no saben manejar, conozco a uno, que ha pasado eso, pero bueno, que para comenzar, yo creo que una interfaz de audio, no necesita, una interfaz de audio, como la que tiene Juan Fález, la 202 HD Behringer, Euphoria Behringer, o la una Focusrite, sí, la que tiene dos, dos entradas, micro y instrumento, y ya está. Con eso, simplemente, podría ir aprendiendo, con eso, tiene el tema resuelto, realmente, no tendría que ser, una, un desfalcarse, ¿no? Y vender un riñón, para poder, hacerse un equipo, que le, que le cubra su necesidad, entonces, creo que sería la, recomendación más, más acertada, para el compañero Eduardo. Pues ya está, y si más adelante, más adelante, pues va progresando, y quiere comprarse otra, otra mesita, y quiere comprarse otro aparato de audio, pues en vez de, si ya tiene una interfaz, porque se compra una mesa, y la puede ir combinando, o puede ir usándola para cada cosa, una distinta, inclusive, usarlas en, encadenadas, como expliqué antes, cuando yo me ligué, así que, 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 que no está más, pero para comenzar, eso sí, una, una interfaz, normalita, y con tu micrófono, ahí también, en, en gama media, en bonito, y que, y que, que dé un buen resultado, así que nada más, contestado, vete por una interfaz, marca, marca, más o menos conocida, aunque sea un poco más barata, que ha estado marcas, que hemos dicho, que también habrá, alguna marca un poco más, más arreglada de precio, eso ya, tienes que buscar, y, entonces, nada más, yo simplemente, queda agradecerte, Ricardo, por haber acudido, a la llamada, de, el, el tema hardware de audio, no, pues un gusto, y, pues aquí, una, una sección, del consultorio de YoYo, y, un servidor, pues ojalá le haya servido, la información, que aquí le hemos presentado, el consultorio sentimental, de hardware, de YoYo, y a vosotros, pues nada más, un gusto, gracias por estar, otra vez nuevamente, ahí detrás, de San Morejo Geek, y, seguiremos, seguiremos por aquí, ya sabéis que, ya sabéis que, voy a dejar ahora a continuación, cuando termine la cuñita, la cuñita del Maratón Linusero, por si, el próximo 3 de septiembre, y mañana mismo, tenemos el cuarto, cuarto creo, cuarto, y último ensayo, generado, de lo que será el próximo Maratón Linusero, del 3 de septiembre, así que no os lo perdáis, os esperamos a todos, y no solo, ojo, que no solo se puede escuchar por YouTube, pero también se puede escuchar por streaming, en, en, en un streaming, en OGG, inclusive, ya si, si quieres escuchar todo, 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 que sea todo, todo, totalmente libre, pues también vamos a tener, tenemos ya de hecho preparados, un streaming, en OGG, es decir, que hay, opciones para todo el mundo, para que se sienta más puro, y para que se sienta, no menos puro, sino más, a su estilo, no vamos a decir tampoco, así que, ya sabéis, próximo 3 de septiembre, Maratón Linusero. De la casa de Min se alzan, de la casa de Antergos llegan, de la casa de KDN aún avanzan, Cinnamon, Plasma, XFCE, MATE, LMDE, NOM, con el alma de Stallman, y el corazón de Torvalds, seguidores del camino de Marduk, mujeres y hombres libres, de mente abierta, tierras altas y los valles, de las selvas y allén de los mares, la llamada, está hecha, este 3 de septiembre, a las 3 de la tarde, hora de España. GitHub y YouTube, Maratón Linusero, Telegram y Twitter, arroba Maratón Linusero.